No me beses Ni duermo de pensar en este cruel dolor Mucho tiempo ya llevo postrado En la cama de un viejo hospital Ya la ciencia me ha desahuciado Contagios y malos dicen que ese es mi mal Certífico es mi mal Terrible es mi dolor La ciencia no puede salvarme Al saber quién será La reina de mi amor Para poder consolarme Ya no vengas, no vengas a verme Hoy tengo en el pecho un fuerte dolor Estoy frío, no puedo moverme Tápame la cara, hazme ese favor Oye Hace tiempo estoy enfermo Y nadie ha venido a verme Solamente mi viejita Que está sufriendo como sufro yo Tápame la cara, hazme ese favor Estas son cosas del destino Tú no tienes la culpa De que me encuentre enfermo, mi amor Tápame la cara, hazme ese favor Estoy postrado en una cama enfermo Ya yo no tengo amigos Que venga a verme Tápame la cara, hazme ese favor Hace tiempo no como ni duermo De pensar, nadita linda En este terrible dolor Tápame la cara, hazme ese favor Ay, que no te quiero Ver sufriendo como sufro yo, amor Tápame la cara, hazme ese favor Tengo una pena tan grande en el alma Que está acabando con mi corazón Ya no aguanto mal Este gran dolor Yo me fiabé con el mejor especialista Que se encuentra en Nueva York Ya no aguanto mal Este gran dolor Aunque sea lo último que yo cante Punto final, todos terminó Ya no aguanto mal Este gran dolor Mi choma taza me dijo a mi pampinito Enfermedad, te la curo yo Ya no aguanto mal Este gran dolor Ya no aguanto mal